¡A Leo de Lausanne y Rebel Cats! ¡Eso! ¡Qué loco! ¡Miau! Y yo viendo cómo llegan, qué emoción. Hola, hola. Querido Leo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están? Me atravieso, perdón. ¿Cómo están? Qué gusto, ¿cómo están? Exactamente. Aquí yo te microfoneo, mi Leo. ¿Cómo andas, mi Leo? Muy contentos, muy contentos. Ah, muchas gracias, ya tengo. Ya tenemos. Muy contentos, pues, haciendo esta... Este nuevo proyecto, esta colaboración con los Rebel Cats, que está divertidísima. Hace unos meses nos juntamos, Vince y yo, y se me quedó como en la mente hacer algo divertido, diferente. Y se nos ocurrió hacer, pues, esta celebración, porque no es homenaje, no es impersonation, no es imitación, ni tributo. Es más bien una celebración del rey del rock, Elvis Presley, que, pues, es de nuestras más grandes influencias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Cuéntenos, por favor, ¿verdad, Anita? Exactamente. Bueno, a ver, ¿cuál es su canción favorita de Elvis? Uy, uy. No sé, la neta está muy cañón. Nos hemos dado cuenta ahora que todas. Sí, está muy cañón de decidir, pero podría yo decir, una de las primeras que escuché en mi vida, desde que tengo en memoria, se llama Treat Me Nice, esa podría ser una de mis favoritas, también la de ustedes en sus favoritos. Híjole, sí, me gusta mucho Love Me, me gusta mucho también las de Lady Elvis, Always On My Mind, obviamente Suspicious Minds. ¿Tú, Van Rock? ¿Tú, Van Rock? ¿Tú, Van Rock? A mí me encantan todas. Van Rock es el que más fan de Luis. No hay ninguna, en especial todas. Oigan, perdón, Leo. No, no, tenemos este show, perdóname, el 23 de junio, que va a ser en el Cantoral allá por Coyoacá, en la Ciudad de México, y también el 30 estamos en Guadalajara, y luego ya iremos a Querétaro, Monterrey, etcétera, ya fuimos a varios lugares, continúa la gira. Pero este show es muy especial, porque vamos a tener invitados especiales, vamos a tener metales, coros, va a ser un show muy único, especial, y además el Cantoral es un foro precioso. Y sobre todo lo recomendamos para las personas que tal vez no conocen tanto a Elvis, obviamente para los fans también, pero para los que no lo conocen, le quieren entrar por primera vez, o lo conocen a medias, ahí lo van a descubrir. Claro, porque tiene rolas no solo los hits que obviamente todos hemos escuchado alguna vez en la vida, sino hay otras que también son unas joyas un poco ocultas, pero increíble. Ustedes que son exponentes del rock, que lo han llevado a tantas generaciones nuevas, ¿cómo surge esta idea? Y le dicen, oye Leo, hay que hacer esto, cuéntenos un poquito de la decisión de lanzar este show que está padrísimo. Pues Leo fue el culpable. Mira, muy bien. Sí, pues de que nos encontramos, el otro día coincidimos, y pues también a partir de todo este hype, de este revival de Elvis Presley, hace un año salió la película biográfica que dirigió Baz Luhrmann, que interpretó Austin Butler, que también salió un documental. Ahorita en Netflix está esta serie animada nueva de Elvis ya siendo un detective privado. Entonces creo que, pues vaya, es como retomar, más bien subirnos a ese tren y dar a conocer tal vez a Elvis, a estas nuevas generaciones, o a la generación que conoció a Elvis por Lilo y Stitch, o también a las viejas generaciones que les tocó vivir el momento en el que llega Elvis Presley a la radio en México, que fue a finales de los años 50. Entonces, es un show muy familiar, muy divertido, muy energético. La verdad, la respuesta ha sido increíble en los shows que hemos dado en vivo, en redes sociales, ha sido también increíble la respuesta. Entonces, no se lo pueden perder este próximo, ¿dónde estoy? No te quieras, hermano. Este próximo 23 de junio en el Cantoral, vamos a estar, Leo, este viernes, vamos a estar... Ah, sí, vamos a ir al Cantoral este viernes de 3 a 5 de la tarde. Si andan por ahí su lunch break o algo, cáiganla ahí, porque si compran su boleto físico, además de que se los firmamos, cantamos, porque se va a llevar banroca la guitarra, convivimos, no pagan comisiones, entonces conviene mucho más, ahí van un recuerdo físico del show y nos conocemos y nos saludamos. Este viernes vamos a estar ahí en la taquilla de 3 a 5 y el show es el 23. Buenísimo, ahí estaremos, se me antoja muchísimo, la neta. Va a estar muy divertido. Definitivamente, ya este viernes... Este viernes vamos a estar ahí para firmar los boletos y el show es el 23, el viernes 23 de junio. ¡Buenazo! En Querétaro, digo, Querétaro, Guadalajara, el 30, nos vemos en el Guanamor Teatro Estudio, también los boletos ahí están, donde ya saben, donde vienen todos los boletos. Con el maestro de los boletos. Con el amo de los boletos y también en taquilla, entonces, pues bueno, allá nos vemos. ¡Yeah! Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias a los Dan Rebel Cats y vamos con un poquito de música y no se pierdan su show. Gracias por estar acá, de verdad. Gracias.